Es imposible que yo me vaya Es imposible que yo me olvide Por donde quiera que voy y te miro Si ando con hombre por mi suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus letos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro me voy al mejor? Tú que me viste llorar de angustias Dime paloma por cuál me voy Tú me curaste ese amor del pueblo Yo lo en tu brazo lo encontraría Yo no recuerdo cuando viniste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca Ahí se te vuelo poquito a poco Llévate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida Tú que me viste llorar de angustias Dime paloma por cuál me voy Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias